Armando del Río nos lleva de viaje alrededor del embalse de Búbal. Con semejante postal no hace falta que os diga dónde estamos esta semana. Efectivamente, en el Pirineo. Lugar fetiche para muchos viajeros. Esta cordillera te engancha. Es capaz de atraparte en cualquier época del año. No es la primera vez que la magia viene hasta aquí, pero sí que es la primera vez que vamos a dar la vuelta al embalse de Búbal. Bienvenidos. Nunca nos cansaremos de venir al Pirineo. O de subir al Pirineo, como se suele decir en esta comunidad. A esta expresión no le falta razón, porque parece que no termina nunca la ascensión hasta que llegas a la parte más al norte de nuestra comunidad. Valles, ríos, pueblos con encanto, bosques, nieve, ocio, cultura, historia... Con tanta diversidad, es fácil que sea uno de los destinos preferidos de muchos turistas. Bien sean de Aragón o de otras latitudes. Por eso a nadie le tiene que extrañar que estemos otra vez aquí. Y venimos con una única intención. Programar un viaje circular en torno a este embalse, el de Búbal. La mejor forma de llegar hasta esta parte de la comarca del Alto Gallego es hacerlo a través de la A23, que viene de Teruel, pasa por Zaragoza y asciende a Huesca. Aquí tomaremos la Nacional 330, que se adentra por la principal puerta de acceso al Valle de Tena. Desde la ciudad de Los Amantes, algo más de 300 kilómetros. Unos 140 desde Zaragoza y alrededor de 70 desde Huesca. El protagonista de este viaje es el embalse de Búbal, situado en medio del Valle de Tena. Más o menos entre Viescas y Escarrilla, para que os hagáis una idea. Es algo más del doble de grande que el de Lanuza, que como sabéis todos, está un poquito más arriba. El embalse de Búbal se construyó hace 38 años, y desde entonces recoge las aguas de uno de los nombres propios de este territorio, el río Gallego. De hecho, es el río quien bautiza a esta comarca, el Alto Gallego. Por cierto, la comarca pirenaica aragonesa más pequeña. Búbal es nombre de embalse, y también de pueblo, este que veis. Por esta coincidencia, que tampoco lo es tanto, vamos a partir desde aquí. Con la construcción del embalse de Búbal, se inundó la parte más baja del pueblo, y hubo parte del casco urbano que se demolió. El resto del municipio fue expropiado y abandonado, hasta que en 1984, el gobierno de Aragón, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Vivienda, lo rehabilitaron convirtiéndolo en un centro vacacional. Hay 25 apartamentos, un albergue, tres bungalows, restaurante, parking... Todo lo necesario para acoger al ininterrumpido turismo que desde entonces se instala aquí.